Alimento Diario Bíblica Génesis capítulo 3 versículo 7 y versículo 21 Disfrutamos juntos con oración Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Señor Jesús Y entró el rey, aleluya Para ver a los convidados, Señor Jesús Y vio allí a un hombre A un hombre que no estaba, no estaba vestido de boda Oh, Señor Jesús Amado Dios Oramos a Ti Oramos a Ti en este día Para estar vestidos Para estar vestidos Del vestido de boda No queremos ser como ese amigo Que no tenía el vestido de boda Queremos acercarnos a Ti Para que bordes nuestro vestido Y estemos preparados para aquel día Señor Jesús Mateo, capítulo 22, versículos 11 al 12 Hoy presentamos El vestido necesario Para recibir la recompensa Hoy continuaremos con nuestra lectura del Evangelio de Mateo Guardaos De hacer vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos ¿Qué tipo de vivir debemos tener Delante de los hombres? ¿Nosotros que hemos nacido de nuevo? ¿Que hemos nacido de arriba? Hoy abordaremos precisamente esto Al considerar este versículo Vemos que estas palabras del Señor Están dirigidas A los que ya recibieron La vida eterna del Padre Del Padre celestial Aquellos que fueron salvos Por el Señor Y que aunque hicieran Lo que desagrada al Padre No perderán su salvación Como algunos Equivocadamente creen La Biblia Nos muestra Que la salvación Es eterna Entonces No se pierde ¿Cuál es la diferencia Entre quien tiene La vida eterna Y vive siempre buscando Hacer la voluntad de Dios Y quien también Tiene La vida eterna Pero vive como quiere Lejos de Dios E incluso En el pecado La diferencia Está en la recompensa La diferencia Está en el galardón Con Señor El versículo afirma No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Dios Nos ha llamado A vivir una vida En la realidad Del cielo Quien vive tal vida Manifiesta Acciones justas Por medio del cuerpo Y todos Lo perciben Las personas Incluso Pueden no estar De acuerdo Con los asuntos Concernientes A la religión Pero De sus hechos Que son Las acciones Justas Nadie Puede Discutir Eso En el libro De Hebreos Está registrado Que Dios Es galardonador De los que Le buscan Hebreos 11 Versículo 6 Los que buscan Hacer la voluntad De Dios En realidad Quieren ser Galardonados Por Él Por mi parte No tengo Ambiciones terrenales Por posición Por gloria De los hombres Ni ganar dinero Con la fe No quiero Nada de eso Quiero andar Por el camino De la cruz En el cual Hay tribulaciones Hay sufrimientos Y pruebas Para al final Alcanzar El galardón No anhelo Recibir La gloria De los hombres Porque en aquel día Quiero recibir La alabanza De Dios Señor Jesús El mismo Señor Jesús Nos enseñó Esto Cuando dijo Que no vino A la tierra Para hacer Su propia voluntad Ni para buscar La gloria De los hombres Sino que Él vino Para hacer Solamente La voluntad De Dios La voluntad De su Padre Eso lo encontramos En el Evangelio De Juan Capítulo 6 Versículos 38 Veamos un registro Del apóstol Pablo Sobre esa vida De justicia Subjetiva Y ser hallado En él No teniendo Mi propia justicia Que es por la ley Sino la que es Por la fe En Cristo La justicia Que es de Dios Por la fe Filipenses Capítulo 3 Versículo 9 No es la justicia Que yo puedo Practicar Como hombre natural Sino la justicia Que procede De la fe Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Y lo que ahora Vivo en la carne Lo vivo en la fe Del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Aleluya Gálatas Capítulo 2 Versículo 20 La vida Que vivimos Hoy en la tierra Debemos vivirla En la fe Del Hijo De Dios Veamos ahora Quienes son Los cristianos Vencedores Los participantes De la cena De las bodas Del Cordero Y como están Vestidos Gozémonos Y alegrémonos Y démosle gloria Porque han llegado Las bodas Del Cordero Y su esposa Se ha preparado Y a ella Se le ha concedido Que se vista De lino fino Limpio Y resplandeciente Porque el lino fino Es las acciones Justas De los santos Aleluya Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 7 Y 8 En el huerto Del Edén Inmediatamente Después de la caída Cuando se vieron Desnudos Adán y Eva Intentaron vestirse Pero lo hicieron Con hojas De higuera Entonces Dios Les proveyó Vestiduras De pieles Probablemente Se sacrificó Un animal Esta es una Simbología De Cristo mismo Que fue sacrificado Por nosotros Para cubrir Nuestra desnudez Como una vestidura Para hacerse Nuestra justicia Objetiva Al creer En el Señor Jesús Nos revestimos De Él Somos Justificados Y podemos Ir Delante De Dios Este primer Vestido Fue hecho Por Cristo Sin embargo Para recibir El galardón De participar De las bodas Del Cordero Necesitamos Un segundo Vestido Confeccionado Por nosotros Eso lo encontramos En Apocalipsis Capítulo 19 Versículos 7 y 8 Nuestras acciones Justas en la tierra Son capaces De producir Ese segundo vestido Que es Nuestra justicia Subjetiva Finalmente Con un vestido Bordado Con las acciones Justas De los santos De lino fino Limpio Y resplandeciente Podremos Participar De las bodas Del Cordero Esta es La recompensa Los vencedores También participarán De la última lucha La batalla Del Armagedón Y derrotarán Al anticristo Y sus seguidores Y los ejércitos Celestiales Vestidos De lino finísimo Blanco Y limpio Les seguían En caballos Blancos Apocalipsis Capítulo 19 Versículo 14 Que honra Que honra Es poder Participar De eso Señor Jesús Asimismo Hay una porción También En Salmo 45 Sobre Los dos vestidos Allí aparece Una mujer Que fue escogida Para ser reina Y recibió Un vestido De brocado Brocado De oro Para poder Vivir En el palacio Salmo 45 Versículos 13 y 14 Ese vestido Es la justicia Objetiva Realizada Por Cristo Cuando Dios Nos encontró Él nos limpió Él Nos salvó Nos revistió De Cristo Con tal vestido Comenzamos a vivir En el palacio Que es la iglesia En el palacio Pasaremos Por un periodo De preparación Bordando Nuestro vestido Para ser Introducidos En las Recámaras Del Rey Ese segundo Vestido Se refiere A la justicia Subjetiva A nuestras Acciones Justas Volviendo Al Evangelio De Mateo A partir Del segundo Versículo Tenemos El asunto De las acciones Justas Que el pueblo Del reino Debe practicar Cuyo vivir Es en el plano Celestial Por ejemplo ¿Cómo se debe Dar limosna? ¿Cómo se debe Orar? ¿Cómo se debe Ayunar? Si buscamos La justicia Subjetiva No podemos Ser como Los fariseos O como Los escribas Pues no Queremos La recompensa De los hombres Que solo Produce Orgullo En nosotros No estamos Preocupados Por recibir Un premio En la tierra Por supuesto Que no Queremos El galardón Del Padre Que está En los cielos Aleluya Que podamos Poner en práctica Esta palabra Maravillosa Viviendo En el espíritu Viviendo En la esfera Celestial Pregunta Pregunta Para hoy Para recibir El galardón Del Padre Necesitaremos Dos vestidos La justicia Objetiva Y la justicia Subjetiva ¿Cómo son Hechos Estos vestidos? Que todos Sean Muy bendecidos Saludos Y la justicia